El Monasterio Cisterciense de Santa María la Real fue construido en el siglo XII y una gran parte del mismo se encuentra hoy en los Estados Unidos de América, al norte de la ciudad de Miami. La historia de este traslado y del espolio de muchos monumentos históricos que se dio en el primer tercio del siglo XX en nuestro solar patrio es algo que hoy vamos a tratar de desentrañar. La muerte de Fernando VII, sin descendencia masculina en 1833, desembocó en una guerra civil entre dos bandos enfrentados, los carlistas o absolutistas que defendían la sucesión de su hermano, o los isabelinos y liberales que defendían la sucesión de su pequeña hija Isabel. La iglesia en la contienda se puso del lado carlista y los isabelinos que se encontraban en el gobierno procedieron a realizar la expropiación de gran parte de sus bienes y su posterior venta en pública subasta como forma de obtener dinero con el que financiar la guerra. Con la desamortización, más de 1900 conventos pasaron a manos privadas y unos 20.000 religiosos fueron exclaustrados. Muchos religiosos de edad avanzada se vieron obligados a dar clases de latín o a vivir de la caridad. Gran parte del mobiliario, libros y cuadros de gran valor desaparecieron para siempre. Fue así como el convento cisterciense de Sacramenia, en Segovia, pasó a ser un bien de titularidad pública y se vendió al mejor postor. Fue comprado por un granjero que lo utilizó como granero, establo y almacén para sus labores del campo. Tras casi un siglo en manos privadas, en 1925 falleció su propietario, entonces don Carlos Guitián y sus herederos, a través de su yerno don Eugenio Colorado, recibieron una oferta por parte del merchante norteamericano don Arthur Birne. El acuerdo de compra se realizó por 40.000 dólares de la época, incluyendo la mayor parte del monasterio, el claustro, la sala capitular y el refectorio. Lo único que se excluía eran la iglesia y la silla, ya que sus propietarios pensaban que pertenecían al Estado. El marchante Arthur Birne actuaba como intermediario de alguien para el que había trabajado y que era su mejor cliente. Se trataba del magnate norteamericano Williams Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane que Orson Welle llevase al cine y magnate de periódicos y medios de comunicación. Su objetivo era trasladar el monasterio a su mansión de California, donde pondría el claustro rodeando y adornando su magnífica piscina. Fue así como durante lo que se ha dado en llamar la dictadura del general Primo de Rivera y con el consentimiento del gobierno de España, se perpetró uno de los mayores expolios a nuestro patrimonio. Un equipo de personas que envió el señor Hearst desde Estados Unidos desmontó el monasterio piedra por piedra, que se fueron marcando para que sirviesen de guía para su posterior montaje en lo que la revista Time de la época denominó el mayor puzle del mundo. Finalmente se contaron 35.784 bloques de piedra que fueron embalados en 10.571 cajas, con sus planos correspondientes que viajaron en ferrocarril hasta el puerto de Valencia, donde fueron embarcados con destino al puerto de Nueva York. El viaje se realizó según lo previsto, pero al llegar al puerto de Nueva York, las autoridades sanitarias norteamericanas paralizaron la importación y prohibieron la descarga de las cajas. En aquella época España tenía una epidemia de fiebre actosa que afectaba al ganado y temían que la paja que servía de relleno en los embalajes de las piedras estuviera infectada. La decisión que tomaron fue quemar la paja y sustituir el relleno por virutas de madera. Fue así como las cajas con las piedras estuvieron bloqueadas durante tres años en el puerto de Nueva York. El estallido de la crisis de 1929 supuso el comienzo del ocaso de William Randolph Hearst. Enfrascado en sortear las dificultades económicas de sus empresas, hubo de abandonar el proyecto del monasterio. Las piedras acabaron en unos almacenes en Brooklyn y allí estuvieron hasta el año 1951. Y ese año, el 14 de agosto, falleció. La propiedad era hora de sus hijos, que se encontraban, que tenían unas cajas llenas de piedras de un antiguo monasterio español del siglo XII en las dependencias del puerto de Nueva York. Dado que no tenían ningún interés en quedarse con el monasterio, intentaron buscar un comprador. El 4 de diciembre de aquel mismo año, llegaron a un acuerdo con los promotores inmobiliarios Raymond Moss y William Hegemon, que consideraban que el monasterio podría tener gran interés para sus negocios turísticos en Miami y como centro de festejos y celebraciones. El precio que pagaron por aquellas antiguas piedras fue de 7.000 dólares. Embarcaron las 10.571 cajas de nuevo en el puerto de Nueva York, esta vez con destino al de Miami. Cuando llegaron a la parcela, donde pensaban ubicar el monasterio, se encontraron con un grave inconveniente. Al sustituir la paja por las virutas de madera, se habían perdido las marcas de los embalajes y aunque recurrieron a los planos, se dieron cuenta de que no estaban correctamente realizados y no eran en absoluto fiables. Tardaron varios años y finalmente, terminaron de reconstruir el monasterio en 1964. Lo que ha quedado, dadas las escasas referencias de la ubicación exacta de cada piedra, es una aproximación de lo que debió ser en su día la construcción original que estuvo en Sacramenia. También utilizaron parte de otros edificios, como una docena de escudos de armas tallados en piedra que pertenecen al espolio del monasterio de San Francisco de Cuellar, también en Segovia. Aquella idea de los promotores inmobiliarios de aquel complejo turístico fracasó y no llegó a materializarse. Con el edificio ya construido, se produjo otro proceso de venta y el edificio fue adquirido por el millonario y filántropo Robert Penland Jr., quien compró el claustro y lo donó a la diócesis episcopal de Florida, quien instaló la iglesia en el refectorio y llamó al todo el complejo The Chair of St. Bernard de Clepbosch. The Chair of St. Bernard de Clepbosch. Lamentablemente no acaban aquí los espolios cometidos por el marchante Arthur Bean y su cliente don William Randolph Hearst con el consentimiento del gobierno de la época. Al espolio del monasterio de Sacramenia debemos de añadir la reja de la catedral de Valladolid, que hoy encontramos en el Museo Metropolitano de Nueva York. También fue expoliado el monasterio de San Francisco en Cuellar, Segovia, cuyos escudos hoy figuran en Miami el monasterio de Óvila, en Trillo, Guadalajara, cuyas piedras se transportaron hasta el puerto de San Francisco y hoy figuran desperdigadas en el Parque del Gondelgate de San Francisco, California y el castillo de Benavente en Zamora, cuyo paradero se desconoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!